Por supuesto, en esta noche, en transmisión, totalmente vivo, enfermo y por supuesto, saludando a la gente que nos está viendo ahí en casita, saluditos, saluditos, por supuesto, en esta noche, muy contentos, agradecidos con la gente del trópico, de la tropical caliente, sí señor, el aplauso, el aplauso también a la gente, de la gente que está aquí, por supuesto, en este momento, el lugar, donde queremos, que muy bueno, que bailen, aquí en la comunidad de su casa, así que vamos con más de mil Gracias, más técnicas y más humor, venga, claro que sí, por supuesto, a toda la gente que, bueno, nos está viendo ahí en casita, saluditos, de parte de sus amigos, los de Aquino, bueno, contentos y gustosos de que os hayan invitado, a este bonito live, hoy continuamos, en esta ocasión, por supuesto, Héctor Vamos, vamos, queremos ver esta noche, con la gente muy bueno, aquí en casita, desde la comunidad de su hogar, y vamos a bailar, señores, agarrando la escoba, agarrando el esposo, ahí está, Dice, que 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 dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!